Gerson González, secretario de Infraestructura, explicó cuáles fueron los trabajos de adecuación que en días pasados adelantó este despacho para solventar el problema de movilidad. Sin embargo, reconoce el funcionario que no son suficientes para garantizar la movilidad en ese sector del nororiente. González destaca la importancia de esta vía para el municipio y aseguró que se espera firmar con Ecopetrol un convenio que permita intervenir en su totalidad la vía de la carretera nacional. Se espera que a principios de 2019 se finiquiten los trámites legales para el convenio entre el municipio y la estatal petrolera para acabar con la problemática de movilidad en la vía fertilizantes.